El mañanero llegó hasta el Mirador de los Sueños en Tarija, conocido también como La Copa por el diseño que tiene, un atractivo turístico recientemente inaugurado. La subida es bastante rápida, llegamos hasta el primer nivel y uno ya puede anticipar una hermosa vista. Bueno, nos encontramos en el Mirador de los Sueños, una obra que fue construida pensando en todo lo que es la parte productiva y religiosa del departamento de Tarija, para promover la parte víncula del departamento y también la parte religiosa, el cáliz. Llegamos hasta el nivel 2 de este Mirador de los Sueños en Tarija, esta copa enorme, hermosa, que nos regala una vista espectacular. Aquí tienes 360 grados, es el punto más alto del departamento, es el Mirador más alto. Se puede ver toda Tarija. Se puede ver toda Tarija, tú puedes apreciar varios de los atractivos que tenemos, como el Mirador de la Loma, la Iglesia de San Roque, aquí el Puente Bicentenario. Entonces aquí tienes un panorama general de todo el departamento. Esta fue la privilegiada visita que realizó el mañanero a este lugar. La Copa, el Mirador de los Sueños en Tarija.